Hola a todos, como has hecho este video, os voy a poner en el siguiente capítulo de Caminos de Llenas Tocando ahora a Faustino Asprilla Empezamos con su primer equipo que fue el Cuta Deportivo Con 51 partidos, 24 goles y 12 asistencias Luego Atlético Nacional En su primera etapa Con 76 partidos, 28 goles y 24 asistencias Luego vamos al Parma Con 150 partidos, 23 goles y 26 asistencias Luego el Newcastle con 63 partidos, 18 goles y 18 asistencias Vamos a Brasil para el Palmeiras Con 51 partidos, 14 goles y 13 asistencias Luego al Fluminense con 20 partidos, 8 goles y 5 asistencias Luego al Dante Con 12 partidos, 3 goles y 3 asistencias Volvemos a su segunda etapa Al Atlético Nacional Con 11 partidos, 3 goles y 2 asistencias Vamos a Chile La Universidad de Chile Con 13 partidos, 5 goles y 5 asistencias Luego al Cortura Con un solo partido, 0 goles y 6 asistencias Y su último equipo Fue estudiantes de La Plata Con 2 partidos, 0 goles y 0 asistencias Y luego con la selección y demás Yo voy a jugar 63 partidos Voy a marcar 23 goles Y hacer 17 asistencias Bueno, hasta aquí el video de hoy Y luego a suscribiros Solo cuesta un poco más